Ahora sí ¡Eso! ¡Vamos muchachos a integrarse! ¡Eso! ¡Siempre me vuelvo en mi cabeza! ¡Siempre canso en ella! ¡Que me ponen en la cabeza! ¡No es mi arte boca! ¡Te lo rostro! ¡Yo! ¡Tengo un día que te besa! ¡Cincuenta veces! ¡A dejar de pensar que de ella! ¿Cómo están, chiquillos? Estamos conversando desde mi cocina con la nene Para que se integren todos En este momento con 414 conectados Hoy día tenemos nuevos viciados, nene Estamos identificados Ya les vamos a estar contando para todos aquellos Que se les acaban los huevitos en la casa Y de repente tú dices, ¿qué hago con el huevo? Hoy te voy a ir a comprar huevos, se me acabaron los huevos Hoy te voy a ir a comprar una bandeja al supermercado Ah, chuta, sacaron los huevos Oiga, cháigame huevos, porque se acabaron los huevos Bueno, les vamos a contar hoy día de Yabox.cl El lugar donde ustedes pueden, chiquillos Comprar huevos Pero no solo eso, sino que suscribirse Por ejemplo, a 6 meses de huevos gratis Un año de huevos gratis Un mes de huevos gratis Como ustedes quieran, suscribirse por la página Y se los van a dejar a la casa con envío gratis De eso les voy a estar contando hoy día Junto a Yabox, que estamos comenzando Eso es, desde mi cocina con la nene Eh, dice la Caro Me cae súper bien la Olga Grande José, dice la Belito Aquí estamos, papi Johnny Ulloa Ah, hoy día estamos con las pymes Hoy día tenemos café de las pymes Los trepaces que nos están hablando Hay los chiquillos Hoy día, hoy día Atención las pymes que quieran promocionar Obviamente su emprendimiento Los últimos minutos del programa son dedicados para ustedes Para que salgan al aire Mándenos solicitudes para transmitir con ustedes Hoy día, tarde de pymes Café de las pymes Y también tendremos el contacto con nuestra corresponsal informativa María Yanet Vilches Saso Ah, y al tiro Sí, vamos a hacerlo al tiro Señoras y señores Vamos al contacto Con nuestra periodista en terreno Que está reporteando todo lo que pasa La nueva sección Así es En terreno Con María Yanet Vilches Saso Adelante María Yanet Qué atroz Qué atroz Qué vamos a hacer Porque ya se disparó esta cosa Estamos cada día peor Yo tengo miedo a las cuarentenas nomás Lo único que les digo 12.500 en 24 horas 12.500 casos en las últimas 24 horas No, ya, ya Esta cuestión ya se Y dicen que vamos a llegar A 20.000 Vamos a llegar a 20.000 A 20.000 Sí, contagios diarios Sí, 24 horas 24.500 rayos 0.3 Por eso dije 12.500 No, voy a ir Esto parece broma de mal gusto Ya, pero No, fuera de broma chiquillos Es verdad De verdad Hay que cuidarse Mucho, 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 mucho Bueno ¿Lo leo? Sí, pero por favor Si tú eres la periodista en terreno Tienes que estar informada Sí, por Infórmalo ahí a la cámara Di Señoras y señores Les quiero contar Señoras y señores Les quiero contar A contar de este preciso instante Que el número informado este jueves Por el Minsal Supera en casi 3.000 El peak anterior Que data de ayer O sea Los nuevos contagios Aumentaron así Ya 102% Y 354% Con respecto A los últimos 7 Y 14 días Respectivamente O sea Hoy 12.500 En 24 horas Muy bien, nené Excelente, María Yanet María Yanet Nené Nené es para el huevo María Yanet es para la información Muchas gracias, María Yanet Sigue, 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 Dani Porque acá viene un punto importante A ver La variante Omicron Sigue intensificando la epidemia Chiquillos Por eso tienen que tener Mucho cuidado En Chile Con el tema del coronavirus Se batió el récord Como dice la nené 12.500 nuevos casos En 24 horas Aumentaron casi un 102% ¿Sabes lo que es eso? Y un 354% En los últimos 7 y 14 días O sea Omicron ya es Definitivamente Contagiosa Y toda la historia que se ha Pero Dani Por favor Búscanos la noticia Para contarles Que estamos viviendo Este panorama en Chile Nené Sin embargo En países como El Reino Unido Y en Francia ¿Fue o no? No Búscalo en el Reino Unido Porque en el Reino Unido Dijeron INAF ¿Sabes lo que es INAF? Suficiente Se acabó Se acabó Estamos por liberado El tema del coronavirus Eso lo dijo Boris Johnson Ayer lo estaba leyendo Y que Tíralo un poco más chico De Dani Para que Mira Mientras en Chile Tenemos 12.500 casos En 24 horas Johnson Johnson Anuncia El fin De las mascarillas En el Reino Unido Pese a notificar Las cifras de muertos Más altas Del último año Cáchense Los británicos En la onda que están Dice que tiene planes Para eliminar Las cuarentenas Oye Oye Que salen avisos De zapatos Uno pincha una noticia De la cuarentena A los positivos A partir de marzo Y tiene el récord De muertes diarias En el Reino Unido Entonces tú decís ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno Se anunciaron Las medidas De plan B Contra el coronavirus Que se va a terminar Este jueves Lo que incluye El fin de las mascarillas En lugares públicos Y el pasaporte COVID Según anunció Boris Johnson A pesar de que El martes El país registrara La mayor cifra De muertos Por COVID En el último año Los alumnos de colegio Tampoco van a tener Que llevar mascarillas A clases Aunque la recomendación Es utilizarla Pero Ya se va A retirar La recomendación De teletrabajar Cuando sea posible También En fin Se van a facilitar Las visitas En los próximos días Hay un montón de medidas Que está tomando El Reino Unido Nene Que Mira Dice que una De las restricciones claves Sin embargo No desaparece Que es la de hacer Cuarentena Después de dar positivo Por COVID Eso sí Así que Esto continúa Pero dice Como ya estamos Bajamos la cortina Compadre Esta hueá es Existe Y por lo tanto Vamos para adelante nomás Con todas las medidas Que haya que tomar Pero En el fondo lo que dice Dejemos de darle Tanta repercusión mediática A una cuestión Que ya existe Y real Es como que hoy día Pienso yo Bueno independiente Que hay gente Que obviamente Todavía muere por COVID Pero es como que El día de mañana Ya sigamos dándole A la influencia Oye Hay tantos casos De influencia en Chile Bueno La influencia Ya es una realidad Ya llegó para quedarse Alejandro Plandemia Dice Plandemia Plandemia Mi hermano está positivo ¿Tu hermano? No dice Mi hermano está positivo Ah Dice mira Por eso aquí va a ser El año 2026 La gente muere igual Aunque tenga la vacunación completa Paren de mentir Paren de mentir Viste Bueno Eso es la opinión de una persona Dice Ya no hay más contacto estrecho Plandemia Aquí en Noruega Nunca los niños No utilizaban mascarillas ¿Por qué en Chile? ¿Por qué en Chile Cierre todos los Bueno Cada día por medio Todas las semanas Así que El tema es que En Europa Van tres pasos más adelante Que nosotros Sin embargo Nosotros igual hemos sido Más precavidos Con el tema de la vacuna Y todo Pero yo digo Lo que decíamos ayer Si volvemos a las cuarentenas No creo que volvamos a las cuarentenas Dicen que por un plan del gobierno Que no sé qué Que no sé cuánto Que no Que no se puede Tú decís ¿Y a qué pasa cuando asuma Boric? ¿Nos va a tirar a cuarentena? Yo creo No No creo Yo creo que ahora Que no estoy grande Después vamos Boric va a decir ya Ahora sálvese quien pueda Claro Pero es que Hay que ver De este peak De este peak De 12.500 casos ¿Cuánta gente Es la que Cuánta gente Es la que está muriendo Hoy día en Chile? 20 Mira cuántos murieron 20 diarios ¿Tú te acuerdas El año pasado Cuando hagan los reportes En Ené Que eran Del terror No sé Ponte tú 1.000 casos diarios De los cuales moría Cuánta gente No sé Y reportaban No si era heavy La cantidad de gente Que se moría Hoy día ya con la vacuna No 25 ¿Cuánto? 25 Murieron 25 personas Y tenemos 12.500 casos nuevos Entonces ahí hay un índice Que más o menos Cómo se va manejando El tema Leamos qué piensa La gente Nene Por favor Adelante María Janet Vilches Dice Yo casi me morí Con la tercera dosis Y ahora una cuarta Váyanse a la chuchita Dice Váyanse a la chuchita Sí Desde Conchalí La gotita No sé qué Váyanse a la chuchita Desde Conchalí Con la Claro Con la cuarta Dice no Pero Pero Hay personas Que se sintieron mal Con la segunda dosis Y con la tercera No Claro Hay gente que Con la primera Se sintieron Es como bien raro Lo que a mí Ni una vacuna Me hizo mal Sí Nada Nada ¿A ti ninguna? Ni una A mí me dijeron Que con la tercera dosis Tengo un amigo Que con la tercera dosis Unas reacciones más raras Como que el buen Andaba mareado Sentía que le picaba La punta al dedo al pie Fue una buena rara Como Bueno yo dije un día ¿Qué? Te va a crecer una cola Porque no sabemos Lo que está Y viene la cuarta Anda dando Anda un Como se llaman Estas tonteras Que mandan a los teléfonos Sí Que son divertidas ¿Cómo se llaman? Eso es como encuesta No ya Pero total Con center Sale una calavera Y dice Después de la Treinta Ya va Vacuna Así vamos a estar Todas arrugadas Con el pelo negro La proyección que dicen Cris que lo que nos va a pasar Es que nos seguimos vacunando Sí pues dice Mira yo con la tercera Estuve mal Chile Gente sin cultura Por eso estaba más Antes después de ya Después dice Hay que seguir vacunándose Hasta que esto se termine Claro Una dosis Hola José Saluda a los dos Gracias Yo me sentí mal Con las tres dosis Mira a la Susana Es que es muy Los memes Sí amiga Vivita Los memes Un meme por ahí Dándose vuelta Con la primera dosis Me dolía todo La AstraZeneca Pésimo Pésimo No bueno Esa es otra historia Que nosotros nos poníamos Primero la Nos pusimos la La tercera mal No la primera La Sinovac Nos pusimos Y después La tercera era Pfizer Creo Sí pues ahora las mezclan Que ahora las van mezclando Entonces uno no sabía En fin Bueno No se terminará nunca Esto dice una amiga No Si es que lo que pasa Es que también hay un tema Mediático Con esta cosa Que las nuevas cepas Que aparecen Aparece una nueva cepa Que a la cagada A nivel mediático A nivel mundial Entonces bueno Yo creo que hay que aprender A vivir con esto Cuidarse lo máximo posible Y ya está nene Hola chiquillos Cariños para ustedes Saluden a la familia De Héctor mi esposo No tienen vacuna Y son asintomáticos Te amo viñuela Cecilia Yo me puse las tres vacunas Y me salió una cola Ay Dios mío Oye Ya Atención Nene Ay ya Vamos a hablar Ahora vuelve la nene Ahora vuelve la nene Cosas entretenidas Sí Ya Vieron que Zamorano Celebró Su cumpleaños Con la Pampita Y con su marido Y con Benjita Y con Benjamín Vicuña ¿Qué me decís? Que estrenido Puta que se llevan bien Súper amigos Aquí no ha pasado nada Como hacer una raya en el agua Lunes 17 de enero El ex futbolista Zamorano Se reunió con reconocido rostro Donde estaba Pampita Su marido Roberto García Y el actor Benjamín Vicuña Todo esto para un Triple festejo Cumpleañero En Buenos Aires Argentina Muy bien ¿Qué me decís? Después de que La animadora Trasandina Cumpliera No, no puede ser 44 años No Está mala la noticia ¿Cómo va a tener 44 años la Pampita? ¿Por qué no? No, la Pampita no puede tener 44 Pero tiene 44 17 de enero del 78 La Pampita tiene 44 años Pero se ve de 32 Y Vicuña es menor entonces No No, porque es la misma ¿Cuántos años tiene Vicuña? Mira, Dani, Dani, Dani Googlea, Googlea ¿Qué es Yavox? Pregúntan los chiquillos Ya les voy a contar Ya les voy a contar Ya les vamos a contar Las maravillas del Yavox De los huevos Nunca más te preocupaste De un huevo Y hay que tener huevos Para estar con Yavox Nosotros tenemos muchos huevos Muchos huevos Sí, señor Vicuña tiene 43 Vicuña tiene 43 O sea, Benjamín Es un año menor que la Pampita Es un año menor ¿Cachai? Flores Besitos ¿Cómo te verías tú de 44 Como la Pampita? Uff No pido nada más la vida Con esa facha No pido nada más Pero espérate Nada Es que la facha que tiene Y no se ha hecho nada La Pampita No se ha hecho nada Es que es minísima Igual que delante Con Dani hablábamos De otra muchacha Que yo encuentro Que es minísima La Carola de Moraz No, sí Pero es que estáis hablándome Una La Carola de Moraz Fue modelo ¿Tú crees que la Carola de Moraz Fue modelo en Italia? Es súper alta Vivió en Italia muchos años Modeló en Italia Modeló en Milán No, la Carola de Moraz Otro nivel Yo de verdad Que Bueno, la admiro mucho Porque yo estaba viendo Un tema del festival Que se ve regia Yo creo que ella Se pone hawaiana Y se ve mina En cambio no se pone hawaiana Y se ve Ay, la vergüenza Oye, una vez Le fui a hacer una nota Con la Carola de Moraz Sí, de acuerdo ¿Está verdad? Con ropa deportiva Casi se murió No Casi llegó ahí Con el E No, no, no Venía así como No, fui a hacer una nota Con la Carola de Moraz En una plaza Sí Entonces me dice Sí Entonces era como para ¿Qué programa? No me acuerdo No sé si era para el matinal O vitamina D Sí, parece que era Para el matinal Bueno Llego a la plaza Y estaba la Carola de Moraz Con unas patas Sí De la icra Apretadas Me dice Hola José, ¿cómo estáis? Y yo compadre Con así la panza Con una vergüenza Y me dice Ya, vamos Empecemos a hacer ejercicio Vamos a hacer sentadillas ¿Esto es sentadillas? Y le digo No, nunca Ok Las sentadillas son para Fortalecer los glúteos Y empiezo así Uno Dos Y yo estaba Al lado Y yo decía Dios mío Qué mío Y le dije ¿Cuántas sentadillas así? Tres mil diarias Claro, puta Con tres mil Yo tendría Imagínate yo con tres mil Tendría un foto Nenea Andaría Como No, es que es Impresionante de facha Muy linda Si tú la veías en cámara La coche bonita Cuando la veía en persona Es diez veces más bonita Así que Carolina Saludos La Carola de Moraz Saludos para ti Muy linda Hola José, Nenea y Danilo Mira, la Teresita Bueno, celebraron el cumpleaños juntos Zamorano La abuela La María Alveró La Pampita Su marido Y también Benjamín Vicuña Tú sabes que Zamorano y la Pampita Tienen un vínculo bien grande Esto se remonta a la época En que La Pampita Y Vicuña Estaban casados Además Zamorano Incluso es padrino De Venecio Que es uno de los hijos De la Pampita Con Vicuña Iván Zamorano es padrino Que va a Zamorano muy amigo Sí, pues muy amigo Benjamín Vicuña Dice que tienen una relación Muy constante Que Ya se daba en Chile Y bueno Y que ahora celebraron juntos Que esa que Zamorano vive En Miami La Pampita en Argentina Vicuña anda en Argentina España Pero la cosa es que Celebraron juntos Estuvo simpático Posaron En fin La pasaron chancho Ahora La gran pregunta Chiquillos Es Es ¿Cómo se puede Llegar a tener Una relación así Con un ex? Se puede ¿Cómo se puede Llegar a tener Una relación así Con un ex? Ustedes creen Que se puede Sí Vamos a hacer El paradito Hoy día con San Jorge Ustedes creen Que se puede Tener una relación Sana con un ex Con el cual Has tenido hijos O sea Vicuña Va a esta celebración Y ve a Pampita Con su marido Y con sus hijos Que viven con ellos ¿Cachai? Igual es G Nene Pero es que Yo creo que Depende Cómo hayan De los hechos Por los cuales Se haya Producido La separación Pero si la separación Fue escandalosa Pero escandalosa Y como que Ellos se Fue 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 Eso es lo que se dice No nos postra Eso es lo que se dice Pero acuérdate que se decía Que Pampita había llegado Un día A una filmación De Vicuña Y estaba El El motorhome O más conocido Como casa rodante El motorhome Donde él Descansaba De maquillan Las grandes producciones Y dicen que llega Pampita Pum Abre la puerta del motorhome Y lo pilla ahí Con Con la otra persona Con la China Suárez Así dicen que partió todo Eso cuenta la prensa de Argentina Y quedó Compadre La man saca Porque parece que Pampita Tiene Tiene un carácter De aquellos De aquellos Y creo que lo subió Lo bajo mandó La re concha No Pero bueno No voy a caudir Si es que esto Insisto Lo que dicen La prensa Y los medios No nos consta Pero es lo que Nosotros hemos leído Se especula Claro Entonces Bueno La cosa Es que ahí quedó La cagá Pero pasó el tiempo Como todas las cosas ¿Qué es lo que cura todo? El tiempo No hay nada Que cure más Las heridas Las cosas emocionales Que el tiempo Uno a veces dice Me duele el corazón Voy a sufrir Pero pasa el tiempo Y la herida se va cerrando El problema es Mientras pasa el tiempo Es que eso es doloroso Puta madre Que duele Hasta el alma Oye el dolor del alma Es terrible Porque no tenés Como sanarlo Dicen Duele hasta el alma Yo decía Que el alma Pero de verdad Cuando a mi me dolió El alma Me dolió el alma Pero es que uno Te dolió el alma Sí, duele Pero mal ¿Cuándo te dolió el alma? Pero yo estoy No, empezar con la tontera Siempre Empezar con la misma tontera No, tú te pasaste ese rollo Sí, pero es que siempre Me sale con la misma tontera ¿Cuándo te dolió el alma? No, ahora No, ahora Años, años Pero también pillaste Pillaste en sí Años de años Años de años No pillé, pero Pero te dolió Lo pillaste en una mentira Me contaron, claro Qué es lo que pasaba Y ya, claro Efectivamente ¿Pero lo corroboraste? Sí, era verdad Ah, era verdad Cuéntala Que nos contaron ayer Unos amigas ¿Qué pasó? ¿Qué contaron? Ah Cuenta, cuéntale Cuenta, cuéntale Cuenta, cuéntale Cuenta, hueona Cuenta Cuenta Una amiga tuya Le decía Pero cómo esperaste tanto Esperó, esperó, esperó Un día dijo Ya me voy a trabajar Su cartera Su llave Y se fue Y se fue a sentar En una plaza Y aguantó dos horas Sentar en la plaza Pero así como De haber estado Con una angustia La pobre Pero mal Y después que pasaron Y después que pasaron como dos horas Aprox Volvió a la casa Y abrió la puerta Despacito Y entró Y abrió la puerta Del dormitorio Y así Así como La pompita Ya Y los ve pelándose Pero en plena No, pero aparte ella Más encima Pero porque escuchaba gritos Ella escuchaba gritos Ella cuando iba caminando Se escuchaba todo Cuando ya ella iba caminando Hacia el dormitorio ¿Usted gritaba más fuerte Él o ella? No sé Yo no sé que ella Escuchaba así como Oh, oh, yeah Oh, God Amazing O escuchaba así Oh, God Oh, yeah Oh, yeah Es una película porno Yo siempre tengo esa fantasía Con los audios Bueno, sigue contando Después te voy a contar una muy buena Sigo caminando Hacia el dormitorio Y allá escuchaba todo Sí, vos Y dice que se quedó Escuchándome Encima así como Fracción de segundo Yo no podría quedarme Escuchando Bueno, que la rabia Y ahí abrió La puerta del dormitorio Y así Pero no dijo nada Así como Nada, nada Vio Por supuesto Para que la viera Pero alcanzó a ver el acto mismo Sí O sea Pero si Pero si yo abro La puerta así Y te encontráis ahí Con tu pareja Pero espérate En tu cama Es que no es que estén en un motel En tu cama En tu sábana Donde tú A mí mi mamá Mi mamá me dijo una vez La bola me dijo una vez Algo muy cierto Me dijo Yo lo único que te pido Cuando yo vivía solo Me dijo Acuérdate que tu casa Es un templo Y en tu templo El templo es tuyo Si tú quieres el día de mañana Hacer de Kiko y Kako Trata de no hacerlo en tu casa Fuera de tu templo Ese fue el consejo a mi mamá ¿Cumpliste? No Por supuesto que no se lo sabe Vaya vaya mi amor lindo Vaya vaya linda Estamos hablando Cuchas de grande Vaya vaya Linda Prichucha Ahí está Gracias por avisarnos Que estaba la clarita atrás Los amo Dice Hoy viene el búa Temuco Y lo estoy viendo Voy entretenido Grande Isabel Oye Dejame contarte una cosa Nosotros venimos una vez Fuimos con unos amigos Argentina Está tu hijo José Dice Sí, sí Ahora ya la detectamos Fuimos con unos amigos Argentina Nene A mi despedida soltero Hicimos una despedida en Buenos Aires Cuando yo me iba a casar Ya pues fuimos para allá Con unos amigos Volvemos Ah, de acuerdo Y uno de los amigos Aterriza el avión Aterriza el avión Y uno de mis amigos Le manda como un mensaje a otro Le dice Oye, cállense lo que pasó Abran este link Entonces ella se lo manda Y aterriza el avión Y era la época en que tú Te podías como parar Cuando ya paraba el motor Te parabas Y como para sacar las cosas de arriba Y esperabas ahí un rato Para que te abran la puerta Y en ese lapso Está toda la gente En el pasillo del avión Como callado Entonces se lo manda Este avión Y dice Abre este link Que la verdad es tan noticia Y el weón abre el link Y empieza Y no tenía como apagarlo Weón trataba de apagar Y toda la gente Dándose vuelta El weón morado Morado Que divertido Nos reímos Con eso Hasta el día de hoy Nos acordamos Que weón caía siempre En los memes Esos memes Que los abría en la oficina Y te cagaban ¿Caché? Muy bueno atro Muy divertido Muy bueno Ya Mucha gente preguntándonos Nene Por Yavox.cl Los voy a etiquetar Y les voy a contar Acerca de este Nuevo auspiciador Que tenemos Hoy En primer lugar Vamos a Etiquetémoslo con Página web Te parece Eso Yavox.cl Puedes poner así Yavox.cl Para que se empiecen a meter Porque además Tengo una súper buena Noticia No solamente les vamos a solucionar El problema de los huevitos A todo el mundo Sino que además Sino que además Están buscando gente Para trabajar Miren lo que les voy a decir Pero eso se los voy a contar Al final Y esto es Con pura Con pura red de contacto Así se hace Así es Dani querido Por favor Póngame en la página Primero les voy a contar de esto Vengo para acá Saquemos ahí Para poder salvar A nuestros amigos De Yavox Nené ¿Por qué? Ya Le voy a decir una cosa ¿Te has fijado Nené? Quería Cuando de repente Tú me dices Oiga Tráigame huevo Así es Se me acabaron los huevos Me puede ir a comprar huevo Me puede ir a comprar huevo Que no tengo huevo Tráigame una bandeja ¿Tú sabes cuánto vale Una bandeja de huevo En el supermercado Aproximadamente? La de Treinta Cinco mil y algo Cinco mil y algo Más o menos ¿Qué me dirías tú Si yo te dijera Que hoy día Con Yavox Tú puedes encontrar Tu bandeja de huevos Prácticamente en la mitad Dos mil ciento y tantos pesos Desde dos mil ciento y tantos pesos Mira lo que es Yavox Chiquillos Yavox te da la posibilidad De suscribirte A través de Yavox.cl Y decir ¿Sabe qué? Yo no quiero estar yendo A comprar huevo Ni nada Me voy a suscribir Por seis meses Gratis Perdón Por seis meses Con huevos blancos Por ejemplo Para que me traigan Tres bandejas De huevitos blancos Mensuales Por seis meses Esa suscripción Yo les voy a mostrar ¿Sabes cuánto vale? Pero no me van a creer Menos de cincuenta mil pesos Tienes tres bandejas mensuales A tu casa Si te suscribes Por seis meses Te llegan Dos packs De queso exquisito Ese queso gauda Rico Muy bueno Y laminado Más encima Te llegan de regalo Más encima Las bandejas de huevos Te las mandan Con envío gratis A tu casa Si tú Puedes suscribirte también Al huevito café Que es un poquitito más caro Pero es espectacular Por seis meses Por un año Tú pagas Por ejemplo El año Puede llegar a costar Setenta y ocho mil pesos El año Te llegan tres bandejas mensuales Durante doce meses Y cuatro paquetes de queso De regalo Y más encima Envío gratis De las bandejas mensuales Por favor Mira Acá está el código QR Ustedes ya lo pueden escanear Escanean el código QR Y van a llegar Directo A la página De Yavox Yavox.cl Pero quiero Bucear la página Dani Porque hoy día son Nuestros auspiciadores Estamos dando la bienvenida Así que Nene querida Vamos a meternos En la página De Yavox Vean ustedes Ahí está Miren Aquí está Estamos en Yavox.cl Si nosotros ¿Están mirando esto por acá? Así es Perdón chiquillos Ya miren Huevitos frescos Desde su origen A tu hogar Subamos un poquito Y te dice Somos Yavox La nueva forma De comprar huevos Con una suscripción Podrás optar al mejor precio Del mercado Porque Incongelamos su costo Recibelos Sin salir de tu hogar Aprovecha Y lleva tu bandeja Desde 2.167 pesos Con envío Gratuito Correspondiente A un año De suscripción Yavox Envío gratuito De las comunas De la región Metropolitana Súper importante Mira Nene Acá tienes por ejemplo ¿Quieres una bandeja única? Ahí está En vez de costar 6.390 pesos Los 30 huevos ¿Cierto? Vale 5.390 Pero acá vienen También en Los huevitos café Están con descuento Con un 10% De descuento Te queda la bandeja En 5.790 Los 30 huevos 10% De descuento Si tú te inscribes Quiero tener huevos Por 3 meses Perfecto Por 3 meses Me va a llegar mensual 3 bandejas de huevos Y eso te va a salir 31.500 pesos Con envío gratis Por 3 meses Te gustaría suscribirte Por ejemplo Por 3 meses De huevo blanco Te llegan 3 bandejas mensuales De 30 huevos Y te quedan 27.000 pesos Mira Subamos un poquitito más Dani Para que Tú puedes tener Al comprar Yavox Por 6 meses En la primera Y segunda entrega Te regalamos Un exquisito Queso mantecoso De 500 gramos Así es Ahí te puedes suscribir Ahí Si compras Yavox Por 12 meses Te regalamos Un exquisito Que es un mantecoso De 500 gramos Las primeras 4 entregas O sea Durante 4 meses Te llegaste Y te puedes suscribir Mira Y acá Vienen huevos fritos Huevos duros Entrega a domicilio En fin ¿Qué es lo que les quiero decir Chiquillos? Que se meten a Yavox.cl Y tú dices Quiero 3 meses De huevos Me suscribo Y listo Pago El carrito compre Durante 3 meses No me preocupes Me llegan 3 bandejas mensuales Ahí está Por 6 meses 29.500 pesos Miren que está bueno esto Yavox Yavox por 6 meses Una bandeja 29.500 pesos Si ustedes quieren Por ejemplo Mira baja un poco Dani Si ustedes quieren 3 bandejas mensuales Por 6 meses 3 bandejas mensuales Sale de hueito café 54 lucas Por 6 meses 54 lucas Te los van a dejar a la casa Con envío gratis Y también te puedes inscribir Por un año Por ejemplo Mira por 12 meses Hueito blanco 78 lucas 78 lucas El año No por un año Te olvidaste 3 bandejas mensuales Por 6 meses Por ejemplo También acá tenemos Hueito blanco 45 lucas Y así sucesivamente Mira Hagamos un ejercicio Para comprar Ya compremos Suscribamos a la bandeja café De huevos café Por 6 meses Vamos Lleguemos al carrito de compra Carrito de compra Perfecto Dice Acá hay una visita Que está con 10% de descuento Excelente Dice El huevo Un alimento Bueno Nutrición Todo lo que tiene Vitamina A Vitamina complejo B Todas las bondades Del huevo Huevo tamaño primera Suscripción de llavos Por 6 meses Incluye 18 bandejas De huevo de color Para ser entregadas Diferidamente Cada mes Durante 6 meses 3 bandejas De 30 huevos Mensuales Durante 6 meses Despacho gratis Dentro de Santiago Huevos color fresco De origen Al comprar llavos Por 6 meses Primera y segunda entrega Te regalamos Un exquisito queso Mantecoso de 500 gramos Pongámosle una Una cantidad Por 6 meses Ya Dale Dani Añadir al carro Vamos Vamos a ver El carrito compra Perfecto Y ahí estamos Siempre te sale ese aviso Listo Actualizar carro Carrito compra Entonces Estamos actualizando el carro Estamos actualizando el carro Ahí está En total nos sale 48 mil pesos Los huevitos de color Por 6 meses Porque están con Un 10% de descuento Finalizar compra Dani Miren que fácil es Finalizamos la compra Chiquillos Y aquí tienen Todas las formas De pagar Miren Pueden pagar con Flow Pueden mediarte con Flow A través de WebPay Servipack OnePay Ahí está Comercializador de los llanos Muchachos Esto es Es súper fácil Dejas pagado Y automáticamente Entra al registro Y ellos ya saben Y te van a despachar A tu casa Por 6 meses 3 bandejas de huevos Mensuales Más encima Si te escribes por 6 meses Son 2 quesitos Que te llegan El primer y el segundo ¿Qué me decís nene? Maravilloso Me encanta Me encanta chicos Diabox.cl Aquí en Diabox Tenemos huevos Sí señor Sí que tenemos huevos Tenemos huevos Muchos huevos Así que ya lo sabes El dolor de cabeza Te olvidas Por el año Por 6 meses Maravilloso Sí Ahí está Con tu trazón De ya Estamos brandeados Hoy día Grande Métanse a Yabox.cl Dejemos el código QR Un par de segunditos Por si la gente Lo quiere escanear también Ahí está Entonces van directo Hagan como que Van a sacar una foto Y te va a salir el link Ahí con el código QR Te inscribes en Yabox.cl Huevos por 6 meses gratis Huevos por un año gratis Y así sucesivamente Como ustedes quieran Por un año nomás Por un año Por un año Que lo sigan en Instagram También porque se vienen Concursos también Síganlo en Instagram Oye que tengo un aviso Que se los voy a dar Bueno el lunes se los voy a dar Pero en Yabox Están buscando gente Que quiera trabajar también ¿Cachai? Pueden ganar comisiones Sobre todo la gente Por ejemplo Universitario En fin Pueden andar muy bien Contáctense con Yabox.cl O lo siguen en Instagram Arroa Yabox.cl Creo que es Sí Si no me equivoco Ya Muchachos Tremendo Gran oficio Un aplauso Bravo Vamos a cocinar ahora Vamos a cocinar Nos vamos para el otro lado Nene quería Tómese el pelo Tómese el cabello Tómese el cabello Yo giro para este lado Estamos con una oficina Ahora ahí está Jessica Que está haciendo de las suyas Saludos Jessica Saludos Jessica Te vamos a regalar unos huevos Jessica Te vamos a regalar unos huevos Con el pestal ahí ¿A quién le gustaría una suscripción? Por seis meses De huevos gratis La regalo ahora A todos los que sigan La página Arroa Yabox.cl Arroa Yabox.cl Si no me equivoco El Instagram Me lo confirmáis Yabox.cl Arroa Yabox.cl Todos los que etiqueten Arroa Yabox.cl Y los comiencen a seguir Entre todos ellos Que me digan Yo me la quiero ganar Les voy a regalar Una suscripción Por seis meses De huevos Gratis La regalo ahora Así que empiecen a etiquetar A Yabox A seguir la cuenta Arroa Yabox.cl Vamos muchachos La vamos a regalar La vamos a regalar La vamos a regalar Mira A ver ¿Quién? Arroa Yabox.cl Ahí están poniéndole carita Yo dice Monique Vamos a etiquetar Después a la ganadora Para que los amigos De Yabox Ya empiecen a decir ¿Quién se la quiere ganar? ¿Cómo andaría Con seis meses de huevos? Yo quiero decir Que soy de aquí Que pucha amiga Qué pena Solo para región metropolitana Vamos a regalar Arroa Yabox.cl Tienen que etiquetar Arroa Yabox.cl Seguir la cuenta Nico Vergara Yo me la quiero ganar Bien Nico Vamos muchachos Etiquetando la cuenta Y siguiéndolas Y siguiéndolas Para que se ganen Una suscripción Por seis meses Una bandeja mensual Gratis En este caso La suscripción Que vamos a regalar ¿Ya? Aquí Cuando lleguemos ¿Cuánto? Cuando lleguemos a Vamos a 126 126 A ver Si llegamos a 129 150 150 seguidores Que le subamos ahora Vamos 133 Siguiendo la cuenta Arroa Yabox.cl Si llegamos a 150 A 150 Vamos a regalar La suscripción Por seis meses Gratis De Yabox Ahí está 144 Estamos a punto De lograr la meta Cuidado Y esto suma y sigue Esto suma y sigue En cualquier minuto Llegamos a los 150 Y ya premiamos Nene Vamos a premiar Atención Una suscripción Por seis meses 151 Lo le damos Ahora Ahí está La Javi Brito Ahí está Ah La de Javi Brito Dice Pasó Pasó Ahí está ¿A dónde? Ahí está Fija el comentario Yabox.cl Arroa Yo dice Javi Brito Javi Brito Te ha ganado La suscripción Por seis meses Gratis Atención amigos De Yabox Para que la noten Le escriban al tiro Su Instagram Javi Brito Y le mandan La suscripción Por seis meses Gratis En Yabox.cl ¿Viste? La Javi solucionó El tema de los huevos Por seis meses ¿Qué me decís? Me encantó Ya chiquillo Está feliz la Javi A suscribirse Vamos Porque te puedes suscribir Y después dejar Solucionado el tema Los huevos Por un año Por seis meses Cuando lleguen a los mil También podríamos hacer Otro concurso Cuando lleguen a los mil Seguidores Vamos a hacer Ay los amo Dice la Javi Yo te saqué Yo, yo, yo Sí, después la nene La nene te veo como ganadora Yo dije La Javi La Javi La Javi Ya, excelente Ya tenemos listo el regalo Seis meses de huevito ¿Ven a ti? ¿Cómo andáis con una bandejita mensual? Maravilloso Maravilla Con seis meses Ya nene quería Hoy día Se nos viene la cocina Con San Jorge Excelente Ya muchachos Vamos entonces Siempre buena Siempre San Jorge Así es Hoy día vamos a hacer Empanaditas de chorizo Sí Y además Hice un chancho en piedra Me encanta Vamos mano a la obra Un chanchito en piedra Porque este jueves Atención No queda nada Para el fin de semana nene Ay no nada Y este jueves Para mí ya es como viernes chico Y San Jorge obviamente Lo sabe Por eso nos mandaron Estos chorizos Para hacer ¿Dónde están los chorizos? Los chorizos Los chorizos Ahí están Nos mandaron estos chorizos Exactamente Ahora sí que sí Nos mandaron estos chorizos Para hacer las exquisitas Empanadas de chorizo Con chancho en piedra Si no lo habían escuchado No saben lo que se están perdiendo Pero no se preocupen Porque están más cerca De hacerlo de lo que pensaban Porque pueden ir A su almacén o supermercado Más cercano Comprar unos chorizos Y aprender esta receta Que va a hacer la nene En este momento Recuerden que tienen que disfrutar Siempre en buena ¿Con quién? Con San Jorge Vamos con esas panaditas nene Qué rico Y que los vayan a seguir también Mira Están etiquetados Ya chiquillos Ya etiquetamos a San Jorge Y siganlos también Sigan la cuenta Por supuesto San Jorge y un bajo chile Excelente Muy bien Muy bien La masa para las empanaditas Obviamente Se acuerdan que yo les contaba Que la preparación Que hice ayer Era masa de empanada Hoy día Me corresponde Empanada Yo la envuelvo en papel Y la dejo reposando Ya Perfecto Voy a poner aquí mi tablita Voy a poner aquí mi tablita Y ahora vamos a Mi amigo El urlero Mi amigo el urlero Mi amigo el urlero Pero sí Ya ¿Cómo se hace esta masa? ¿Cómo se hace la masa nene? Yo hice 500 gramos Medio kilo ¿Ya? ¿Ya? Medio kilo ¿Harina? Pero no Cuatro tazas de harina De harina Cuatro tazas de harina Le pongo cuatro tazas de té Y dije Oye ¿Qué raro cómo se hace la masa? ¿Qué tonteras? No sé si me está agarrando No Estoy hablando en serio Estoy hablando en serio Ya Harina ¿Qué masa le echa la masa? ¿Qué más le echamos a la masa nene? Manteca Manteca Mira a la gente le gusta cuando cocinas Leche ¿Cómo sube seguidores nene? Espérenme dos segundos Porque aquí tengo que aplicar Mira la harina ¿Qué dice la gente Dani? Están viendo desde Florencia Desde Florencia Italia Están viendo nene en este momento La receta De la masita Es importante que caiga ahí La receta de la masa nene Sí Es importante Sí Vamos a darle la receta en este momento Para que ustedes aprendan a hacer la masa Hola River Oscuro ¿Cómo estás? Besitos para ti Ya Repitamos de nuevo entonces ¿Cómo hiciste la masa? Medio kilo de harina Medio kilo de harina Manteca 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 A ver Es que yo chiquiá Soy Yo soy súper hippie para cocinar Pero Cocino muy poco con Pero digamos con calma Con cantidades Como yo ya estoy tan acostumbrada Pero si hay dos tazas Por ejemplo de harina Ya ¿Ya? Dos tazas de harina O cuatro tazas de harina Cuatro tazas de harina Ya Manteca Una pizca de sal Ya Y yo le eché Un huevo Un huevo Un huevo Un huevo Y pa' qué el huevito La dejé Leudar Claro La dejé leudar Un rato Entonces claro Ahora está súper fácil Para manipular Perfecto Le dije a Dani Dani Allá No Nene Acá No está bien Porque acá se ve súper bien Mira cómo te veía ahí Claro Se ve increíble Increíble Nina O sea Esa 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 ¿Cuánto de manteca? Pregunta la gente ¿Cuánto de manteca? ¿Cuánto le echaste manteca? Chuta Yo le eché como Un puerto Ya Ya Perfecto El paquetito normalmente es de dos cincuenta Ya Un cuarto Un cuarto Perfecto Claro Sí Súper Bien nene Ya ¿Y cómo hiciste el relleno? ¿Cómo hiciste el relleno? Pregunta la gente Ya Te voy a explicar Cómo hice el relleno Ya tengo la masa lista El relleno Sí Aquí tengo Cebolla Ya Yo piqué una cebolla Porque era más o menos grande Perfecto Y para la cantidad que tenía que hacer Porque yo dije Voy a hacer seis empanadas Pero se me pasó a la mano Hice como cincuenta Pero da lo mismo Si las vamos a comer todas acá Ya Danilo que se queda hasta las siete de la tarde ya Va a venir el próximo día a sacar a los Jari Es lo único que falta No te preocupes Danilo Duermes conmigo ¡Qué miedo! Dime ahora ¿Qué están haciendo? Oye ¿Qué es eso? No hubiese visto cuándo fue? Ayer o anteayer No Es que la pose era demasiado evidente Es que yo estaba recogiendo algo Y como adelante Danilo Entonces la pose No Pero eso de ¿Qué están haciendo? Fue con la Jessica Ah Fue con la Jessica Sí Ya Ya Una cebolla Perfecto Una cebolla grande Piqué seis chorizos En trocitos chiquititos Ya No sé si lo alcanzan a ver ahí Sí Perfecto Y esto condimenté con sal por supuesto Todas las preparaciones llevan sal A gusto porque yo voy como probando Porque a mí normalmente ya saben Se me pasa la mano con la sal O sea Dice una cucharada Una cucharada de té le he hecho una cucharada sopera Un cucharón Todo el líquido que retuve fue cuando cocinaba con la gente Ya Cebolla Una pizca de sal Seis chorizos picados chiquititos Y lo condimenté también Con una cucharadita de ají de color O paprika le dicen también Sí Muy bien Sí Y un poquitito de comino Porque como son empanadas La empanada lleva comino Pero una pizca Así como para darle Y eso Se sofríe Se hace como un sofrito Un sofrito Pero imagínense La típica empanada de horno Sí Lleva carne Esta lleva chorizo Es lo mismo Perfecto El pino es lo mismo Pero cambiamos la carne por el chorizo Sí Oye Imagínate lo que es comer dos empanadas de chorizo Con cebollita Uy Debe ser rico como un domingo No pero hoy día Hoy día la podemos hacer además Hoy día con chancho en piedra Sí Me encanta Ya La masa yo la mojo ¿Para qué? Para que pegue Para que pegue Perfecto Si no no pega Con agüita ya Muy bien Excelente Hay que meterle la mano Porque dice Que para que quede sabrosa la cortina Tiene que ir a agarrar con la mano Muy bien Voy a decir algo Pero no voy a decir Porque mi amigo Mándale saludos por favor Patricia Ustedes vieron La hermana no sé qué Que ingrese Que regrese mecano Dice Gracias Debieron ser hermanos En otra vía Por lo bien que se llevan Eso está diciendo ¡Ay huevo! No crean No crean No Si hubiéramos sido hermanos En otra vía Nos habríamos agarrado Como el perro y el gato Nos agarramos Supieran que no es Como el perro y el gato Sí Pero así se conviene ¿Qué hermanos no pelean? Sí Cuéntenos Lo que pasa es que Lo que pasa es que Mi socio acá es Zapata Pues si no gana en Pata No Lo que pasa es que mi socio Es muy porfiado Entonces uno le dice una cosa Y hace todo lo contrario O uno le dice una cosa Y dice Ya me vas a decir de nuevo ¿Qué te vas a hacer? ¿O no? ¿O no? ¿Quién le acabo de decir? No, no No pierde nunca Jalesco no pierde Nené Te pido un favor ¿Podéis dejar el control del portón? No me diga lo que tengo que hacer Que el control ya está ahí ¿O no? Sí Me carga Pero es que me carga Que me digan lo que tengo que hacer Si yo estoy clara Yo estoy clara Pero bueno Pero yo lo digo Nené ¿Me podéis dejar la llave? No me diga ya Que las llaves están debajo Ya la he hecho pido Pero es que hay cosas tan obvias Pero tan obvias Como que de repente Como de repente Nené Va a venir ya Juan Pérez Va a tocar el timbre Y yo Obvio Dile hola Hola Le entrega un cheque Que deje ahí Como Por la suma No sé qué Me dice todo lo que tengo que hacer Si yo sé que viene el caballero Y le tengo que enchecar el cheque Nené Yo le dije Nené Compramos un árbol de pascua nuevo Aquí está el árbol de pascua viejo Hay que botarlo Botó el pesebre La decoración Las bolitas Todo Me faltó botar al viejito pascuero Eso no fui yo Ah no ¿Qué fue? A ver A mí me dijeron Regala el árbol de pascua Sí Eso Perdón Regala Yo regalé el árbol de pascua No el árbol El árbol El pesebre Lo que había en la casa El mueble O en el auto Regaló Nos dejó un pelota Se caga por unos adornos de Navidad No Es que los adornos de Navidad Concha tu lala Perdón Los adornos No es que me cague por los adornos de Navidad Los adornos de Navidad tienen Dani ¿Sabes qué está? Tienen sentido Nené Hay una cosa espiritual ¿Quién te regaló los adornos? Eso Pero a ti te da lo mismo Esta hueá una bola de mierda No fue así ¿Qué va a pensar la gente? Gente Que la nena no tiene espíritu Navidad La Grinch Que no tengo espíritu navideño No lo tengo La Grinch No tiene espíritu navideño Nació sin espíritu navideño Pero Pero no le cuesta A la gente que no me gusta No ¿Qué fecha? No La única fecha que le gusta a la nena Es el 18 de septiembre Ya Dice Saludos José Hola Te está saludando El cariño José Ja ja Nené Te amo Genial Ja ja Me río Saludos de Munich Alemania Nené Allá te están viendo Como estar amasando A lo mejor algún alemán se tienta Ah mira Mira como lo hago Mira como amas alemanes Mira como lo hago Mira como lo hago Estamos hablando de la masa. Es que Danilo tiene mente al cantanillo. No, ayúdame a Dalí. Me ayudó a decir una cosa. Yo salí de la televisión y una de las cosas que agradezco es que ya no estoy lejos del doble sentido. Pero nos juntamos con Danilo y ahora estamos muy cerca. Chiquillos, miren, huevito para echarle encima la empanada. Para que dore. Por supuesto, usé huevito. Pero de ya, dos puntos a él, por supuesto. Por favor. Chiquillos. Excelente. No, y Danilo llega a la cocina y dice, la nene es más loca. Yo le digo, ay. Y desde que me junto con él me puse peor. Dice, y ahora le hace la culpa a la Jessica. No, es que la Jessica es la peor de todas. No, pero la Jessica es como calladita. Oye, Dani, si es que tenemos el eje más doblado que la cresta, dice. Oye, la Jessica es calladita. Dicen que las calladitas son las peores, ¿no? Dicen que son los que se tiran los peores, Mario. Quiero ya box.cl, dicen por ahí, mira. Bueno, métanse a la página, inscríbanse, chiquillos. Síganlo en Instagram. Saludos, chiquillos. Ahí está. Estupenda, porfa. Saludos a Puerto Natales. Excelente. Y después dice, receta inscrita, por favor. Sí. Ahí es lo que tenemos que hacer. Se metan a la página de San Jorge. Ahí están todas las recetas. Sí. Qué inteligente. SanJorge.cl. Métanse a la página. Están todas las recetas de San Jorge. Oye, pero otra cosa. Nene, ¿sabes qué? ¿Te acordás que tú tenías ahí una pizarrita y anotabas ahí la receta? Sí, una pizarrita que me quedo de recuerdo de mis amigos. Katy Díaz, te amo desde España. Que le gusta mi risa. Un milagro. Son el mejor dúo. Cariño, José, Katy. Saludos de Constitución, nene. Vamos. Saludos desde Linares, nene. Mira. Linares. Qué manera de hacerme reír. Dice Cristi Ferrer. Saludos. Había una niña que decía, ustedes nunca me saludan. Se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Loquita, Maquita. ¿Cómo está Constanza? Muy bien. Maquita. Maquita, lo adoro desde Colina. Ella. Ahí está. Ahí está. Ah, el exilio. Elicción. Lo adoro desde Colina. Desde la cárcel nos ven también. Agradecido. Oye, lo adoro desde La Penny. También nos están viendo. ¿Por qué no? Sí, puede ser. Ahora tienen que tener teléfono. No sé cuántos tienen teléfonos. ¿Cómo entran teléfonos ahí? Claro, ahí ya ocho y tres. Ya. Vamos, le damos ahí mejor. José, José, José. De alegrar el día. Cariño, José Magdalena. Mira, la gente cariñosa. Ya, seguimos con las empanadas de San José. Estas empanadas que hice acá en vivo son para mostrarles, obviamente, la preparación. Pero ya la masa yo la tenía hecha. El pino también. Y ahora les voy a mostrar cómo quedaron después del horno. Van al horno 15 minutos, más o menos, en horno suave, porque solamente para que dores. Ya, yo la puse como 20 minutos. 20 minutos con horno suave. La puse a 165. Y ahora mi querido José va a traer la empanada y la vamos a mostrar cómo quedaron. O sea, vos la piste. Y además, algo que haga, ¿cierto? Claro. Qué insolente. Ayer, como decían, que pelé una papita, que se gane en un porotopo. Como tanto. Oye, qué insolente. Sí, mira. Cada día está más pronto. ¿Sabes cómo te ves? Jessica, ¿cómo estáis? ¿Cómo el demo? Sí. Cada día... No, esta no llevan aceituna, chiquilla. Yo tengo que hacer la receta como la tiene mi amigo de San Jorge. Que están en la página. Sí, que están en la página de San Jorge-Chile. A mí ellos me dicen cómo hago la receta y la tengo que seguir. El mismo patrón. Por lo tanto, no me decía que llevaba aceituna. Sí, yo también me acordé. Y el huevito. Hay gente que le pone pasa. Señoras y señores. O sea... ¡Respetable público! Ahí está. Nuestras exquisitas empanadas de chorizo con cebolla y con, obviamente, chanchón piedra. Todo esto de San Jorge. Sí. ¡Siempre buena! ¡Siempre San Jorge! Miren, miren qué ricas quedaron, nene. Y acá tengo el chanchón piedra, miren. Maravilloso. Entonces, se mastica. Ya. Yo le pego un masticón a una empanada. Y le metí chanchón piedra. Y le metimos... A ver, hagámoslo, pues ven. Ya, acá, pero acá, ¿no? Acá, acá. Dani, porque Danilo nos dice... Ah, ya, acá, que no sé qué. Que ahí se ve bien, que no sé cuánto. No, mira, mira, mira. No, vamos a ver acá. Ya. Vamos a hacer... Ya, Danilo. Chagamos el chanchón piedra, nene. Ya, mierda. LJ. No, no. LJ. Entonces, elige empanada, nene. Voy a dar la opción de que elijas tú. Esta. Ya, me encanta. Yo quiero... También me gustó la grande, pero vamos a ir con esta. A la una vez. Porque quedaron bonitas. Porque quedaron preciosas. Sí. Mmm. 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 ¿Qué les pasa? No, 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 no. No, 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 no. Mira lo que va a hacer. Qué rico. Dani, ¿viste? Por no comer tomate. Te lo perdiste vos, Dani. Nada como te haces en piedra. Mira. ¿Qué? Esto está increíble. Yo también le voy a hacer dar una... Mira, Dani, mira. ¿Cómo está eso? Mmm. 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 No, broma. Mmm. 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 Permiso, amigo de San Jorge, pero lo agarrás con la mano. Oye, está increíble, nene. Qué rico. Mmm. Ahí vamos a... Voy a terminar de hacer con la masita que tengo ahí. Tienes una gente ahí. Y la vamos a hornear. ¿Cómo se hace el chanchón piedra, nene pregunta? Se ven ricas. Yo quiero, dicen. Quiero. El chanchón piedra es súper fácil, pues chiquita. Tomates. Yo hice un solo tomate, pero tiene que estar madurito. No pasado, pero maduro. A ver, en el campo yo lo hago. Machaco un ají y un ajo. Bien machacado. En la piedra. Lo ideal es que sea en una piedra. Pero acá lo hice en una... En un pocillito de greda. Machaco un ají, un ají bien machacado. De ahí un tomate lo pico chiquitito. Y aliño con sal de aceite. Y le eché un poquitito de cilantro arriba. Listo. Pero acá yo no le explico mucho al ají porque acá mi partner no come ají. No, lo que pasa es que yo me hincho. ¿No come ají? Me hincho. ¿No llega? Pues está increíble, de verdad. Dicen todos que está muy rico y sabe muy rico. Que dejen de sacar pica, dicen. No puedo. Imposible. Con provecho. Miren, no es por nada chiquillo. Está bueno, Nene. No es que me quiera tirar flores, pero la masa me dio increíble. No, te dio increíble. No, y además, tú podrías vender el empanado. ¿Por qué no le decías eso? Y ampliamos la pime. Vamos, seguimos vendiendo con la Nene, 60 mil seguidores. La quema. Arroba a la Nene del Pueblo. Ya, vamos a saludar a la Nene. Nada más rico. Disfruta tu empanadita tranquila. Vamos a saludar a nuestros amigos de Berry House. Yo voy a poner esto acá. ¿Verdad? No. Para traer a... Porque sabéis que estoy contento. Tenemos, mira, tenemos huevitos. Tenemos también postre. Mira, tenemos todo. Un día vamos... ¿Sabes lo que vamos a hacer con Yabox, Dani? Dime. Vamos a hacer omelette. Qué cosa rico. Bien o no? Ya. Miren, chiquillos. Berry House.cl. ¿Dónde están las mejores berries? En Berry House.cl, por supuesto. Miren, yo quiero mostrar estas frutillas. Ayer me encantaron porque... Hemos tenido frutillas durante toda la temporada, Nene. Y antes la gente decía, oye, frutillas. Bueno, hoy día uno no es frutillas todo el año, pero... Ahora es temporada. Y, por ejemplo, miren qué cosa más rica. Miren esto. Está mostrando ahí Dani con todo. Mira qué cosa más rica. Son de Berry House. Rojita, rica, con buen sabor, dulcecitas. Maravillosas. Tenemos pisali. Para los que no conocen el pisali, a mí me encanta el pisali porque es un fruto distinto. Es como aromático. Tiene... A mí no me encuentro que tiene tanta onda. Miren. ¿Ven? Es bonito. Parece flor. Parecen florcitas. Y es como un... Es como agridulce. Es maravilloso. Bueno, todo esto ustedes lo pueden ocupar en distintas recetas. Por ejemplo, tenemos también este pack. Que siempre lo mostramos, Nene. Que viene con arándanos, con mora. Viene con frambuesas. Trae de todo. Mora. Berry para el mundo. Miren las moras. Mostramos las moritas. La doña mora. Doña mora. Perdón. Estos son morones. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen, chiquillos? Moras. Son moras. No morones. Moras. Mira, berryhouse.cl. Oh, papá. Miren la mora. Miren el porte de la mora. Ahí. Increíble. Berryhouse.cl. Les van a encontrar todos los berries que quieran. Te los despachan a tu casa en toda la región metropolitana. También en la quinta región. Están llegando ya Maikensillo, Cuchuncabí, Cachagua, Zapallat, a todo Viña del Mar. Maravilloso. Miren esta mora. ¿Qué me dicen? Espectacular. Berryhouse.cl. Síganlo en arroa berryhouse-chile. ¿Qué tenemos cereza? Veamos. ¿Qué tenemos cereza? Mira la cereza, nene. Mira esto. Por favor, miren. Oye, ¿están realmente ricas? No. Yo en la noche, para ver televisión, después que me voy a mi pieza, me llevo un pocillo con cereza. ¿En serio? Sí. Maravilloso. Oye. Voy a ver a mis amigos. Además, quiero decir una cosa. Uno dice, oye, es que el azúcar, el azúcar de la fruta no es un azúcar mala, no es dañina. No. Es rica. Sí. Anda bien. Además, todos los berries, si ustedes saben la cantidad de propiedades, son antioxidantes. Te hacen bien para el corazón. Sí. Ya, súper importante. Así que estamos felices. Gracias, Berry House, por estar con nosotros. Recuerden, berryhouse.cl, tienen recetas, aperitivos, ensaladas, platos de fondo, postres, y mucho más. Gracias, de corazón. La próxima semana, les prometo a mis amigos de Berry House, ya tengo en mente el postre que voy a hacer. ¿En serio? Si tengo un pedido de provincia. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Me dijeron que no, pues que si digo, deja de ser sorpresa. Ah, entonces lo anunciamos la próxima semana. Sí. Pero les voy a hacer algo rico el martes. El martes. El martes. A mis amigos de Berry House. Excelente. Y es que aprovechamos también de usar huevitos. Buena idea, con el nene. Sí, como. Voy a buscar mi anteojo. Oye, que está rica la empanada, Dani. Para ver los tuyos. Ya. Oye, ¿mi anteojo es de qué? ¿Dónde, Dani? No sé. ¿A dónde? ¿Nené va a ver otro anteojo? ¿Se dan cuenta? Vamos mejor a la nene. La pobre nene pierde todo. Ahí está. Ya, ahí está. Siempre la pobre nene. Toma. Ay, está rica la empanada. Son, mira, cómo anduvimos de bien con los tiempos. 27. Extraordinario. El maqui también es antioxidante. Sí. Sí, también. Y muy rico. Súper rico. Muy, muy, muy rico. Grande nene y Danilo. Dice saludos de Iquique. De nene y Danilo. José, nene y Danilo. Patricia Rebolleo. Qué linda. Rico Viñuela. Dice, le manda un saludo a mi hija Antonia, por fin. Besitos para Antonia. Saludos. Oye, pymes. Una pyme. Ay. Saquemos una pyme al aire. Saquemos un par de pymes al aire. Había una amiga en San Antonio ahí saludando. ¿Cuál puede ser? Que nos digan yo quién quiere salir. Alguna pyme. Eso, que nos digan quién quiere salir. Una pyme. Una pyme. ¿Quién quiere salir? ¿Quién quiere salir? Grande nene. Dice, desde San Fernando. Mis vecinos de San Fernando. Sí. Saludos desde Venezuela. Saludos Venezuela. Para ustedes, mi hermano. Eso es como cubano, en realidad. Saludos, chiquillos. Los quiero. Nosotros también. Los amos. Saludos de la Serena. Muy rica la parada, la nene. Exquisita. Chiquillas, de verdad, me quedaron muy ricas. No, increíbles. Lo mejor del mundo, Curanipe. Qué buena, Claudia. Ayúdenme, aprendedores. Qué bonito. ¿Quién quiere salir? Destella.cl. A ver. Saquemos a Destella.cl. Transmitir con ella. Nos encontramos porque me gusta el nombre. Destella.cl. Destella.cl. Rechazó la invitación. Anda. Anda. Pachuco, lento. Saludos. ¿Quién quiere salir? Pyme, pyme, pyme. Queremos ayudar, pymes. Pippot, dice. Yo, dice. Yo, dice. Ya, fijemos. ¿Cómo se llama? Pippot. 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 Vamos a sacar pymes. Atención, ahí está. Ahí está. Hola, amiga querida. ¿Cómo está usted? Bien. Y ustedes, saludos desde Quilpue. Qué rico, Quinta Región. Oye, ¿cómo se llama? Mi emprendimiento se llama Pippot Libretitas. Hago papelería para los emprendedores. Hago las etiquetas cuando los emprendedores necesitan para hacer sus etiquetas. Así. Qué lindo. Sí, le hago los stickers también cuando ellos necesitan mandar a sus proveedores. Me encanta. Oye, claro, tarjetas de presentación haces también, ¿o no? También tarjetas de presentación, stickers. Hago, ¿cómo se llama? El papel mantequilla cuando los emprendedores quieren mandar sus productos bien envueltos. Perfecto. Oiga, amiga, cuéntame una cosa. ¿Cómo los ubican? ¿Por cómo se llama? Me ubican por Pippot Libretitas y Manualidades, que está en mi página de Instagram. Diseño en papelería. Dice Pippot Diseño en papelería. Pippot Diseño en papelería. Perfecto. Te mando toda la suerte del mundo. Una vaso gigante. Muchas gracias. Un saludo a usted. Muchas gracias, Puyo de los emprendedores. De verdad. Saludos desde aquí, pues. Feliz, mi amor. Un besito. Que te salga bien. Besitos. Chao, chao. Ahí está. ¿Viste? Alcanzamos a sacar una pyme. ¿Saquemos uno más? Sí, uno más. Ya. Porfa, de nuevo, destella.cl. Ahí está. Acá, Ale Moreno. A ver. ¿Dónde está? Ahí está. Ale Moreno. A ver, transmití. Ya, a ver, destella. Queremos transmitir contigo que nos cuentes de qué se trata, destella.cl. Vamos a ver si salen al aire en este momento, nené querida. Ahí está. Destella.cl. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y ustedes? Bien, amiga querida. Cuénteme, ¿qué hace destella.cl? Destella es la pyme que tiene mi hija y que hoy está en el Mall Plaza de Gañas. Son productos hechos a mano. Mi hija es una ingeniera comercial y que por esto de la pandemia se vio perjudicada con el tema laboral y está vendiendo atrapas soles. Son todos productos, piedras preciosas, de cuarzo, amatistas, cristales de todos los colores. La verdad, estos se cuelgan bajo techo en las terrazas y crea el efecto prisma cuando les llega el sol. Así que los invito. Ella anteriormente para la Navidad estuvo en la Feria de los Domínicos y les fue súper bien y ahora está viendo, probando suerte en el Mall Plaza de Gañas. Ella espía a mi hijo. ¿Se puede comprar por internet? ¿Yo puedo ponerme en destella.cl y comprar directo? No por internet, pero sí por la página del Instagram y allá en el lugar tienen para Transbank, pueden comprar por transferencia efectivo o con las tarjetas. Así que muchas gracias. Son profesionales jóvenes y que la han visto difícil con la pandemia. Y yo sé todo lo que se ha sacrificado. Muchas fuerzas, abrazo grande. Felicito a los dos. Y que les siga yendo muy bien. Cariño para ustedes también. Muchas gracias. Que se vaya bien. Gracias. Me encanta que podamos sacar gente al aire. Chiquillos, estamos llegando al final del programa. Así es. Hoy día, bueno, tuvimos un episodio nuevo. Gracias, Yavox, por estar con nosotros. Yavox.cl. Tenemos huevos, chiquillos. Tenemos para seis meses y para el resto del año. Así que inscríganse ahí. ¿Quieren huevos? ¡Huevos tenemos huevos! Tenemos huevos. Tenemos muchos huevos. Nos vemos el lunes, nene. Así que mucho. Vamos a ser anticuchos. ¡Anticuchos! ¡La varilla! ¡Éjale! ¡Me gustó! ¡Me fue la gustadora! ¡Ésele, miércales! ¡Junta San Jorge! ¡Siempre San Jorge! ¡Nos vemos el lunes! ¡Los quiero! ¡Buen fin de semana! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!